Entonces me estabas comentando que a los 18 años empezaste con esto de ser socorrista, Christian, y ¿qué pasó? Contame por qué elegiste ser socorrista y no decidiste ser entrenador de fútbol, no sé por cierto. Pues básicamente porque es un trabajo que aquí en España solo es la temporada del verano que dura tres meses, que es el tiempo de vacaciones mientras estás estudiando. Entonces cumplía con las necesidades que tenía en ese momento de poder compatibilizar los estudios con un trabajo. Bien, bueno, miren qué punto interesante este que nos está contando este y tan claro. Tenía que encontrar un trabajo que se acomodara a lo que necesitabas porque tenías que estudiar, seguir con la currícula de estudio, ¿no? Y bueno, hay un trabajo de temporada que como bien decís que es en el verano. Entonces solamente sos socorrista en el verano. Sí. Bien. ¿Y en qué consiste tu trabajo? A ver, contame. ¿Cómo fue? ¿Fue difícil adaptar de todo o fue un mundo nuevo que descubriste? Hombre, primero las pruebas físicas sí que fueron un poco complicadas para sacarte el título aquí. A ver, ¿cómo es? Contame. ¿Las pruebas físicas? Sí. Tienes pruebas de resistencia, de nadar X metros en un tiempo mínimo, pruebas combinadas con rescate de personas o maniquís y también combinadas con buceo y también pruebas teóricas de primeros auxilios y salvamento. Bueno, o sea que estamos hablando de un examen que no es para cualquiera, ¿no? Exacto. Hay gente que lo suspende. Tienes que valer. Ah, ha quedado gente que camine. Bien. Tienes que hacerlo valer. Claro. Y normalmente, o sea, hay gente que es de profesión socorrista, me imagino. Sí. O sea, que digo, que vive de eso todo el año. Claro. ¿Cómo es saber esa persona, digamos, en el sentido de que...? Esas personas ya serían más que nada también profesores de natación y todo el rollo, porque aquí en España se da, pero en polideportivos, que están abiertos durante todo el año, que son piscinas climatizadas, entonces tienes que dar clases a niños, adultos, y ahí sí que tienes todo el año el trabajo. Bien. Y bueno, en tu caso particular, entonces me estabas comentando que a los 18 años decidiste estudiar. O sea, decidí trabajar para que... Para tener tus estudios. Bien, porque acá, ¿cómo es la realidad del estudiante? ¿Cómo uno, para estudiar, qué tiene que hacer? ¿El Estado te provee todo o no? ¿Uno tiene que ser privado? ¿Cómo es? Tienes facilidades hasta el bachillerato, que todo es prácticamente gratis, público, pero una vez llegas a la universidad, sí que sigue siendo más barato que las universidades privadas, pero tienes que aportar un dinero. Bien. Y si te vas fuera a estudiar, más aún. Tienes que pagar vivienda, comida, servicios... Bien. ¿De qué costo estás hablando? O sea, ¿estuviste en una universidad pública o estás? Sí, acabé en una universidad pública. Bien, acabaste en una universidad pública. ¿Qué costo tiene una universidad pública, más o menos, o anual o mensual? En la mía, anual, son unos 1.000 euros solo de matrícula. Ajá. Bien. Si no, ¿cuánto te costaría, más o menos? En Madrid suele estar el año en unos 1.800, 1.900 euros. Bien. O sea, casi el doble. Acá pagarías la mitad. Bien. Y después, ¿qué otros gastos tenés? Al desplazarte a otra ciudad es alquiler de vivienda, los servicios, luz, agua y comida y gastos de la universidad. Bueno, o sea, que estás hablando que mínimo una persona lo que tendría que gastar es mínimo, mínimo 2.000 euros, más o menos, algo así, o mil y... Mucho más, mucho más. ¿Para estar un año entero estudiando fuera? Ah, perdón, claro. Mensualmente, digo, si uno tiene esta cuestión de la matrícula y le sumás el costo de vida y el traslado y todo, mensualmente, ¿cuánto serán? O, o... Bueno, uno puede hacerlo... Pues, mensualmente ponen unos 600 euros, 600, 700 euros. 600, 700 euros. Bien, perfecto. Fácilmente. Perfecto. Bien. Y, a ver, contame después cómo conseguiste un trabajo, porque no ha sido nada fácil. ¿Cómo es? ¿Tomaste el examen? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo fue? La preparación fue un curso intensivo de un mes. Bien. Que eran todos los sábados y todos los domingos, todo el día, mañana y tarde. Bien. Y, a partir de ahí, salías con la posibilidad de bolsa de empleo. Ah, perfecto. Con una empresa. Bien. Entonces, ahí entré directamente y ya continué con los años en la misma. Hasta este año que me he venido a ver a playa a trabajar. Bien. Ah, ¿no era tu lugar, digamos, normal? No, normalmente curraba, trabajaba en Madrid. Ah, perfecto. Pero por temas de la pandemia y la situación que se estaba dando allí, esta era una situación más favorable. Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿ser socorrista en qué consiste? ¿Acá cómo fue? ¿Fue tranquilo la temporada? ¿No? Sí, este año fue muy tranquilo, muy particular, con muchas restricciones. Bueno, la gente al final las entendió bien y muy tranquilo. Más que nada, este año ha sido que se cumplieran las normas por el tema del coronavirus, tener distancia de seguridad, el uso de mascarilla, entre otras. Pues normalmente es tratar de, bueno, vigilar para que no suceda ningún accidente, que es lo que, para lo que estamos, para prevenir que ocurra nada grave. Bien, perfecto. Claro, claro. La función del socorrista es básicamente estar atento a que no pase... No, prevención y si en el lugar que pase algo, ya actuar para evitar que sea un problema más grave hasta que vengan, atención... Perfecto. Atención más superior. Bien, ¿qué estás estudiando ahora? ¿Qué querés llegar a hacer? ¿Algo relacionado al socorrismo o algo que nada que ver? No, es algo totalmente distinto. Yo he estudiado nutrición humana y dietética. Ah, bien. Bueno, a ver, si se quiere estar relacionado a la cuestión esta que tuviste, la preparación física, ta, 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 ta... Pues todo va de la mano. Va de la mano, todo. A ver, todo tiene que ver con todo, decía un famoso ahí en Argentina. Y, a ver, contame cómo es, de qué se trata lo que estás estudiando y, bueno, cuál es tu objetivo, tu fin o...? Más que nada se trata de cómo a través de la nutrición podemos tratar, prevenir enfermedades, también ayudar a la gente que tiene determinados problemas como TSAs, que es un tema muy serio. Ayudar también a la gente que quiera cambiar su composición corporal, su forma física. Bueno, es algo que está muy en vilo hoy en día, ¿no? Todo eso. Perdón, ¿qué era TSA? Porque, claro, uno dentro de su conocimiento no lo tiene registrado. Ah, trastornos de conducta alimentaria. Bien, perfecto. Personas que sufren de bulimia, anorexia. Claro, bien. Cosas así. 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 Gracias por ver el video.